Pobladores de una colonia en Coahuila, México, juran que se les apareció la Virgen de Guadalupe. El dueño de una casa cuenta que estaba pintando una pared cuando se dibujó frente a sus ojos la figura de la Virgen Morena. El lugar ahora se ha convertido en un altar a donde los vecinos están llegando para rezarle a lo que dicen es la patrona de México. La familia, para nosotros de vecinos de edad que a veces no nos acercamos a la iglesia, nomás cuando estamos enfermos. Bueno, hasta el momento ninguna autoridad de la iglesia se ha presentado en el lugar o comentado sobre el tema y nos imaginamos que eso no va a suceder. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.